En la Gobernación Provincial Mayeco se sostuvo una reunión entre las autoridades de la comuna y la provincia, donde se presentó el rector del CFT Estatal en la Araucanía, el señor Luis Santibáñez. Una buena noticia para la región porque claramente es una, yo diría que de las políticas de educación, una medida que apunta a la descentralización, que apunta al desarrollo de carreras con pertinencia, vinculadas con el medio, es una de las mejores noticias que puede tener la educación en el último 40 años, me gustaría decir yo. En la misma voz del rector se confirma, la Casa Central del CFT Estatal quedará en Angol. Sí, eso mira, yo vuelvo a reiterar, eso nunca ha estado en duda, lo que pasa es que cuando se habla del autaro, básicamente es por un tema de plazos, de etapas. Entonces, claro, uno está avanzando con lo que tiene, que está más avanzado, que en este caso es el autaro. Ahora, cuando venga Angol, estarán todos los esfuerzos puestos en Angol y en eso estamos. Dos carreras ya estarían listas para ser las primeras en ser impartidas en este CFT Estatal. Como bien me enseñó mi madre. Técnico en automatización y electricidad y gestión de empresas. Son las dos carreras que ya tienen todo el diseño curricular en materia de contenido, las pruebas que se van a entregar, las pautas de evaluación de los profesores y profesoras. Así que eso nos mantiene muy contentos. El diputado Fuachain destaca la descentralización del CFT Estatal, pilar fundamental de este proyecto. Yo creo que es lo que se merece en nuestra provincia, no puede seguir siendo ninguneada. Es fundamental que este CFT Estatal tenga también un componente de descentralización. Y por lo tanto, a mí me parece que era absolutamente lógico que tuviese su rectoría, su casa central, acá. Y espero también que no solo tenga aquello, sino que seamos capaces de poder repensar las carreras para poder aprovechar las oportunidades de desarrollo que tiene nuestra provincia. La asesora del equipo de la reforma educacional se refiere sobre la importancia que la comunidad le ha dado al CFT Estatal. Esto es una política de Estado, que llega para quedarse, que llega para cumplir con un anhelo muy esperado de no solamente los jóvenes, de las familias, los trabajadores y las trabajadoras, y que hay una comunidad entonces detrás que va a empujar con mucha fuerza. Una jornada que estuvo marcada por la opinión de las autoridades de la provincia, que lo más solicitado fue la pronta apertura de este CFT Estatal, que quedará ubicado en el edificio del exiliceo Mercedes Manosal Varedalo, que pudiera abrir sus puertas entre el año 2018 y 2019.